Estamos con Marcela Marín, gerente de territorio del grupo de impresión y cómputo móvil durante la presentación el día de hoy de la nueva todo en uno HP Envy Rove 20. Marcela, háblanos un poco sobre el evento de hoy. Claro que sí, nosotros hoy estamos presentando un nuevo miembro de la familia de All In Ones, que se llama la Envy Rove 20, como dijiste. Es un equipo que diseñamos para atender ciertas necesidades que tienen los usuarios actualmente y que nos han manifestado. Por ejemplo, sabes que ahora las familias se han vuelto mucho más tecnológicas, casi todos los miembros de la familia tienen sus dispositivos móviles, pero esto ha hecho que la familia o cada miembro se aísle mucho porque se van con su tablet o con su portátil para cada uno para su habitación y no comparten entre ellos. Entonces, esto es una necesidad que nos han expresado el poder compartir en un equipo que les permita que sea grande y poder efectuar algunas actividades juntos. Entonces, pensando en esa necesidad, sacamos la Envy Rove, que es un equipo de 20 pulgadas, es un All In One con todo el desempeño y el poder que tiene una desktop, pero que te da la movilidad también para poder desplazarlo en diferentes lugares en la casa. Tiene una batería que le da una independencia eléctrica de 4 horas, entonces puedes llevarlo a la cocina, llevarlo a la sala, llevártelo al comedor para que los chicos jueguen, para que la familia comparta, para ver recetas, para escuchar música, lo que quieran. Pareciera una tableta gigante. Mi pregunta es la siguiente y es básicamente en relación a lo que está pasando con el mundo de las PCs. Hay mucha batalla ahora, ultrabook, híbridos, tabletas. Pareciera, a mi entender, que pudiera desaparecer lo que es el PC de escritorio. ¿Cuál es la opinión de ustedes en relación a este caso? No, nosotros no pensamos que va a desaparecer. Sí ha tenido, digamos, un... se ha detenido el crecimiento en el tema de PCs, pero precisamente por eso nosotros quisimos innovar para cumplir un poco la función que tienen los dispositivos móviles, que es precisamente poder moverlos alrededor de la casa, pero mucha de la queja de los usuarios de tablets, precisamente, o de portátiles es que no tienen el rendimiento y el poder que necesitan para efectuar muchas tareas. Con una all-in-one sí lo puedes tener. Entonces la Rove es como la unión de esos dos mundos. Te da movilidad, pero a la vez te da mucho poder y mucho rendimiento por la configuración que trae, que puedes efectuar cualquier tarea que necesites en uno del texto. 20 pulgadas Windows 8. ¿Qué otra característica podemos resaltar de este equipo? Bueno, parte de lo más importante que tiene es la parte de diseño. Es un diseño súper delgado, liviano, que te permite alzarla fácilmente, llevarla de un lugar a otro. Tiene una bisagra que fue diseñada por HP, que lo que hace es permitir trabajar con ella totalmente vertical o acostarla al ángulo que necesites para verla mejor o inclusive usarla completamente horizontal en la mesa. Entonces, además, lo que hicimos fue solo no enfatizarnos en el hardware, sino también incluirle aplicaciones para que la familia comparta, por lo que hablábamos, ¿no? Juegos como Monopoly, juegos de mesa, aplicaciones para hacer música, aplicaciones para guardar recetas, para organizar la lista de compras, para compartir música, fotos y una aplicación muy bonita que tenemos que se llama el Magic Testo, que lo que hace es un control parental para los niños, para saber qué están haciendo en la computadora y no permitirles que vayan a entrar a sitios que no deberían. ¿Dónde pueden conseguir los usuarios o las personas interesadas este producto aquí en Costa Rica? Bueno, acá ya lo tenemos en diferentes puntos de venta, por ejemplo, en las tiendas Play, en Office Depot, lo pueden conseguir también en tiendas más pequeñas como con Cubetel, diferentes puntos de venta ya está disponible. ¿Y el precio sugerido? El precio sugerido es de 779 mil colones ya con el impuesto incluido. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Gracias. 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 Gracias.